Tú, ¿estás cansado de que prendas el televisor y veas una navidad así? O así Mientras que tu navidad es así Bueno, ha llegado la solución a tus problemas navideños Se trata del nuevo producto Junkie Christmas Now El aerosol que cambia tus festejos navideños Es así como los has escuchado Pueden pasar de una navidad calurosa de mierda Como esta A esto De cosas deprimentes como esta A esto Comidas de las que estás acostumbrado y que te aburren día a día Puedes convertirlas en delicias navideñas como las de la tele Y muchas otras cosas más Muchas personas ya están disfrutando de este maravilloso producto Así tendrán una navidad bien Yankee Como la de los dibujitos animados que vimos en nuestra infancia Transmitido en el canal Cartoon Network Es así ¡Qué maravilloso! No esperen ni un segundo más Porque nuestro aerosol Yankee Christmas Now Sí funciona Llamas ya al número que ves en pantalla Y comprando dos Yankee Christmas Now Te llevas un horacio inflable Disponible solamente en la concha de la lora In the frosty air What a bright time It's the right time